En otras noticias, hoy se lanzó la iniciativa Tenemos que Hablar Colombia, liderada por seis universidades del país y varias empresas privadas. ¿De qué se trata esta iniciativa? Aquí les contamos. Con el objetivo de llegar a conclusiones que ayuden a generar una agenda de país, en el que existan consensos mediante el diálogo riguroso y metodológico, la plataforma Tenemos que Hablar Colombia empezó su proceso. En esta iniciativa estudiantes, comunidades y regiones del país tendrán la palabra. Estamos invitando a un diálogo nacional y no podemos hacer un conversatorio nacional si no participa la ciudadanía. Un diálogo basado en argumentos, basado en razones, basado en lógicas y en coherencias argumentativas. Debe ser también un diálogo franco, no debe ser un diálogo inútil o retórico. El objetivo primordial de la iniciativa, que también llegará de manera presencial a zonas que quieren unirse, es el siguiente. Una conversación larga, rigurosa y honesta. Una invitación a sumarse a este esfuerzo colectivo, a que los colombianos y colombianas aportemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra visión de futuro. A este esfuerzo que yo consigo como un camino en esa utopía necesaria de la democracia deliberativa. Aseguran que es un diálogo que no contará con la presencia de ungidos y pontificadores. Hay gritos de punta y punta. Los protagonistas de esta invitación a conversar son los colombianos del común, que no necesariamente están polarizados. Las conclusiones a las que se aplicarán herramientas y métodos rigurosos propios de la academia, servirán como insumo de la próxima contienda electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!